Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió el Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Al fin nació Oh, adorar A Cristo reverente Oh, noche divina Hoy nació el Salvador Oh, noche divina Hoy nació mi Salvador Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió el Salvador Una esperanza Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día La luz de un nuevo día Divina Divina Hoy nació el Salvador Mi Salvador Oh, noche divina Hoy nació el Salvador Hoy nació el Salvador Hoy nació el Salvador Hoy nació el Salvador